Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño en la noche Eres luz de mis días Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento en que llegaste a mí Pido y gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me falte nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Que mi vida comienza Cuando te conozco Tú eres de mi vida comienza Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Sha la 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 la